hoy les mostramos un poco de lo que fue el irupana 20 20 24 y así llegamos al área de despegue más o menos son las 5 de la tarde hora de restitución para los parafentistas y este es el momento en que nosotros vamos a despegar y nos vamos para arriba salir ahí tienen un piloto chileno que está acá en el irupanapente que están las condiciones de este año hola muy buenas ha estado increíble el día estamos sacando el proyecto antes de que se venga el agua desde el final esa onda nombre jorge invita a la gente de tu país y del mundo a que venga irupana bueno chicos los pilotos locales de chile ya saben que están invitados hemos venido de varias ciudades y los pilotos que hemos traído de afuera el año pasado estuvo hulof de suecia así que vengan a volar suena rico suena rico suena rico suena rico ¡Tú, tú, 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 tú! Déjala salir No seas así El otro día, nueve de la mañana Mirada fija, como que no hizo nada La ybiya 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 ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal la experiencia? Una maravilla Lo bueno es que los pilotos te hacen sentir seguro Por la experiencia que ellos tienen Y bueno, hace que el momento sea memorable Y te sientas seguro al mismo tiempo Y puedes disfrutar de la maravillosa paisaje que tiene Grupana Simplemente tienes que seguir los pasos que los instructores te dan Y con eso ya puedes volar Básicamente volar y recorrer los cielos Una experiencia memorable Y bueno, son cosas que no tienes que vivir para poder describirla Gracias Buena Lalo, ¿qué tal? Contanos ¿Cómo están las condiciones? Segundo día del Irupanapente Estamos con buenas condiciones Estamos en la tarde, se llama restitución Nos permite volar Estamos con viento cero Nos deja planear tranquilamente Es un vuelo seguro ya a partir de las 4 de la tarde y media Y lo que estamos haciendo Tenemos el apoyo de la gente que está alrededor Y estamos disfrutando lo que es el vuelo No se lo pierdan No se pierdan de Parapente del Sur Estamos en toda La Paz Lago Sido Bajo Coroico Caranavi Y tiene más sorpresas Los contactos al pie de pantallas Súper, están al pie de pantalla Gracias Un abrazo Contanos ¿Cómo se está viviendo el segundo día del Irupanapente? Está, te cuento A todo bar Estamos disfrutando Bárbaro Ha mejorado el tiempo Ayer estaba lluvioso Hoy día nos ha tocado un excelente día Y le estamos pasando súper, súper, súper La gente está sumamente divertida Está contenta Y mira esa cantidad de gente Que ha venido de todas partes de Bolivia A visitarnos y a disfrutar de este evento Que cada año se hace más grande Por favor, invita a la gente de Bolivia Que venga y conozca un pedacito de Bolivia Y lo que es Irupana Quedan todos invitados a venir a Irupana Para el próximo año Estamos a 150 kilómetros de distancia Desde la ciudad de La Paz A cuatro horas en movilidad Quedan totalmente invitados Que es uno de los eventos más grandes de Bolivia Gracias, Vlad Gracias, amigo Estén bien Ahí lo tienen Al Marcio Ahí lo tienen al Yusbel Y ese caballero Master, ¿qué tal el segundo día del Irupana Pente? Muy bien, hermano querido Aquí acá vamos a hacerlo volar al alcalde 110 kilómetros ¡Qué guantado y el desgraciado, hermano! No tengo radio En un ratito, ¿qué nos espera? ¿El vuelo nocturno? Sí, vuelo nocturno, chicos A prepararse Buena, Master Ahí nos vamos, ¿no, Marcio? Claro Estamos esperando que anochezca Para irle a dar el vuelo nocturno Bueno, nos vemos arriba Vamos a ir con el aterrizaje correspondiente Fuertes los aplausos, por favor Ahí está Pablito también Haciendo un aterrizaje precioso, hermoso Quiero viajar rápido Pa' despejar la mente La mente La tele no es suficiente Ir a disfrutar del cielo en un parapente En un parapente Y el cielo cálido Ilumina fuerte Para que toda la gente Junto conmigo Averigüe cómo se siente En Irupanato es mejor Todo es verde y más tranquilo Botella al hielo por el sol Y un cafecito por el frío Y un cafecito por el frío Hojas rojas de alfombra Su presencia asombra Parlantes como bombas Generando sondas Que te hacen bailar Y estés en mis ondas Para hacer una ronda Con guarapo y coca Haz una llamada Y trae a tu dama de invitada Así, así También a tus panas Que los vuelos nocturnos no se acaban Haz un sacrificio Ve que Churia que es un paraíso Solo falta un ángel que santifique este piso La agricultura un oficio Y lo construido es bello desde el inicio Haz una llamada Y trae a tu dama de invitada También a tus panas Que los vuelos nocturnos no se acaban Irupanapente Es volar sin alas Pa' recordar todo Y no olvidar nada Y la alfombra verde Mira mi llegada Con las imágenes del último día del Irupanapente 2024 Les recordamos que este es uno de los eventos más antiguos de este deporte en Bolivia Me parece que ya superando los 15 años Es por esto y por la belleza del lugar Que cada año volvemos a vivir este evento Y en esta ocasión Les invitamos a que no dejen de hacer turismo Y conocer Bolivia Que es un país grandioso Nos vemos la próxima semana Con mucho más del 3600 Dijiste que me querías Dijiste que nunca me dejarías Yulia, yulia, yulia Mentira, mentira Te fuiste con un mosco verde Yulia, 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 yulia Cuidado, cuidado, cuidado Está despertando la mosca muerta Sacude su salita, se lava la carita Se pone ropa limpia, se sale a flashear Se va al karaoke, se va a la discoteca Si no a las quintas, de mierda a mierda va Riqui tiqui 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 tupi Riqui tiqui 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 tupi Riqui tiqui 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 t Toda ultrajada, descuajeringada, toda la eucariada